Francia, Alemania y Reino Unido sostendrán conversaciones con Estados Unidos este jueves con el fin de intentar salvar el Acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear de Irán. El canciller francés Jean-Yves de Duran se reunirá con sus homólogos alemán y británico en París. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anton Prinken, se unirá a la reunión mediante videoconferencia. Los ministros europeos quieren reactivar el acuerdo nuclear del que se retiró el expresidente Donald Trump en 2018. El acuerdo está atascado por un enfrentamiento entre Washington y Teherán. El presidente Joe Biden indicó que podría reincoporarse si Teherán cumple con los términos del acuerdo. Pero Irán ha pedido antes a Estados Unidos que levante las sanciones impuestas por la administración Trump. ¡Que shit! ¡Que shit! ¡Que shit!